El pie puse en el suelo primero No voy a dejar que me ganen Mi juego no es lejos Solito mi camino lo formé Mirenme ciegos se rieron Y ahora clarito en 4D me vieron Que bueno que miren los frutos que coseché Ando en el cielo Ando en el cielo Mi juego consiste de niveles Y uno por uno los escaleando en el 9 Casi llegando le pare el 10 Mirenme ahorita Me gritan Pero ahora no es porque me equivoques Porque me admiran Me estiman Gracias a Dios que nunca me rajeando en el cielo Ando en el cielo Vengo yo de muy lejos, confieso No puedes correr antes de gatear en el proceso Hay miedos y hay que saberlos eliminar Tener las metas bien puestas Si no puedes verlo puedes lograr No te compares, tú dale Que pueden correr pero no alcanzar Vámonos yendo, ya es tiempo De subir de nuevo la escalera Y ando en el cielo, de nuevo Espero pronto poder regresar Ando en el cielo Ando en el cielo Oh, 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 oh Y ando en el cielo Y ando en el cielo